Hola que tal bonito día, yo soy Archislas y esto es mi chima al cuadrado, en esta ocasión nos llegó este paquete de Aliexpress, que como lo dice es un sticker para el home button del iPhone, mi iPhone ahorita tiene un botón blanco, entonces por esa razón se los compré, ya no lo uso como tal, y este tardó como 3 veces en llegar, pero llegó, es no registrado, hay que tener cuidado con los no registrados porque hay una alta probabilidad de que no lleguen, en este caso si llegó, y pues vamos a ver que tal viene el botón y se lo ponemos una vez, no, este va a ser un video muy rápido, vamos a hacer un corte por aquí, y como saben viene de China, aquí le sacamos este, este es el producto como tal, mira nada más, viene de Boni Yung, ahí está el teléfono, Colon Hong Kong, y pues lo ponemos aquí al lado, aquí tenemos el iPhone, vamos a ver que tal, y aquí está el botón, Touch ID Button, en teoría este botón, pues, te deja reconocer el Touch ID, entonces, por eso en teoría pues están bien, ups, ya lo rompí, vamos a abrir esto, y sacamos esto, que es como tal el botón, aquí está, y nada más, Decorated Reel, entonces, supongo que lo despegamos de aquí, ahí está, y simplemente lo pegamos, aquí está, y buscamos, supongo que, bueno ahorita lo voy a intentar colocar, y pues listo, se coloca de una manera muy sencilla, nada más se deja poner ya, cierro el botón normal, me hubiera gustado que tuviera aquí el contorno plateado como el original, pero pues en general está bien, ya se transparenta, ya no se nota que es otro botón, y pues aquí está, lo recomiendo totalmente, les dejo el link acá abajo en la descripción, y miren, no se despega, ahora sí ya se ve normal, se podría decir, ya no con su botón blanco, todo extraño, y en sí es un artículo muy económico, ya lo voy a tirar la basura, hay de muchos colores, entonces, para que ustedes elijan y vean cuál les conviene, y pues, me gustó, ya está así el iPhone con su botón negro, yo soy Archislas, esto es Bésima al cuadrado, bye.